Hermanos, tengo ya el sobre con el sello de PricewaterhouseCoopers en el cual se encuentra el veredicto del jurado calificador sobre las seis finalistas como en todo certamen de belleza serán mencionadas sin ningún orden en particular es decir, el nombre que se las mencione no tiene nada que ver con el puntaje que tengan hasta el momento en esta noche luego tendrán que responder a una ronda de preguntas calificadas también por el jurado luego de ello sabremos quién es mi continente finalista, señoras y señores, es Miss Perú, Juliana Ceballos señoras y señores, finalista en esta noche, es Miss México Carla Carrillo González se une a este grupo como finalista Miss Brasil Brasil Marilia Bernal En el grupo de las finalistas de esta noche está también Miss Colombia Colombia Es finalista en Miss Continente Americano 2010 Miss República Dominicana Me falta una más antes de mencionarla las chicas, yo que he pasado con ellas varios días en los ensayos para esta noche han trabajado muy duro y merecen todas un fuerte aplauso de todo el público presente en nombre de quienes nos siguen a través de toda América y el mundo en la elección del Miss Continente Americano Tenemos que cerrar el grupo y lo hacemos mencionando a Miss Venezuela Gabriela Concepción Gabriela Concepción cierra el grupo de las seis finalistas a Miss Continente Americano 2010 Conocemos ya a las seis finalistas Es tiempo de separarnos un instante Regresamos para conocer más de esta noche y por supuesto los premios que se van a llevar las aspirantes las finalistas y la ganadora de Miss Continente Americano Los vemos de inmediato